Los quiero salir, pero yo no los quiero. Los tengo atado a muchos jóvenes. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? ¿Quieres saber qué estoy haciendo con ellos? Quiero que te vayas en nombre de Cristo Jesús. Yo quiero que te vayas en nombre de Cristo Jesús. Yo te lo sostengo en el torno de Jesús. Yo me voy a ir. Yo no quiero estar ya en este, uy, cristianito, uy, no, ya, ya me quiero ir. ¿Pero sabes algo? Yo te quiero explicar porque muchas cosas han pasado por mí. Mira, primeramente, en la iglesia donde ustedes están, en esa iglesia, yo me quemo. Como te digo, yo me quemo, yo no puedo entrar ahí. Yo me quedo afuera. Yo he sacado a muchos jóvenes, porque yo tengo atado a los jóvenes con toda la mente de que ellos prefieren a mí. Me prefieren. Me prefieren dejar a la iglesia, pero ¿sabes algo? Y yo quiero que tú, 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 tú se lo digas, tú, yo te estoy hablando así, que tú le vayas y le digas a esa, la humanita de ti, que tú le digas que yo no puedo entrar en su grupo. Yo tengo que ir de aquí, que son pocos, pero son los elegidos. Yo no los puedo atacar. Yo no los puedo atacar. No, hombre, si vieras, están cubiertos. Pero hay una, hay una. que está luchando y hay dos de nada una la acabas de sentir la acabas de sentir ¿por qué me le tocaste? mira ella la que tú liberaste ahorita yo la tenía dada yo la lloro yo la lloro